Y recuerda el aterrizaje de emergencia que realizó una avioneta en una carretera de Orlando que le reportamos ayer, hoy hay más claridad sobre por qué este piloto tuvo que usar una carretera como pista de aterrizaje, escuche el relato del hombre que manejaba la aeronave. Y nadie en la carretera resultó herido, pero el piloto sufrió lesiones leves durante la caída.